Esto es lo que pasa cuando te quedas dormido toda la tarde y tu hermana tiene uno de estos Hora del vlog El tiempo llegó, es la hora del vlog Lo disfrutarás, te divertirás El tiempo llegó, es la hora del vlog La estupidez del ser humano es infinita Lo he comprobado conmigo Pero espérenme un segundo porque tengo que irme a lavarme todo Esta mierda Eso es a lo que yo le llamo llevar a México en la piel Pero prosigamos No sé si alcanzan a ver bien mi mano izquierda Pero tengo múltiples Cortaduras En toda la mano Razón Ventilador de metal efectuoso Que solo funciona con fuerza A ver, les explico la historia Ayer fue un día Demasiado caluroso Demasiado Así que Yo no tengo clima en mi cuarto Lo único que tengo es Ese ventilador Así que Sacé un Ventilador de metal ¿Vale? Que tenemos en la sala Lo traje a mi cuarto Lo conecté Pero el ventilador no prendía Lo puse al máximo y no prendía Se me ocurrió la inteligente idea de quitarle la tapa Agarrar la aspa Y darle con todo Todo funcionó bien Hasta el momento en que al dar la vuelta Mi mano quedó atorada Atorada En el borde Y las aspas del ventilador pasaron así en mi mano A ir cambiando de posición la mano para ir a sacarla Yo fui cortando diferentes partes de la mano Montones de sangre Me hallaron al suelo en mi cuarto Y mancharon las aspas del ventilador Así que con la otra mano Apagué el ventilador Saqué la mano Y me fui al baño a limpiarme la sangre Lo primero que se volvió fue amarrarme un paño Ahí Mala idea porque ese paño tenía un poquito de alcohol Así que ardió como la mierda En ese momento mi mano no estaba en la casa Así que agarré el trapeador Limpié la sangre Con el mismo trapo tuve que limpiar el Arma Con la que había cortado Tuve que limpiar el ventilador Y limpiar la sangre del baño Porque ni mosque Llegará ¿Qué estás tú? ¿Por qué vomitaste sangre? ¿Qué pedo? ¡No! ¡Hijo mío! ¡Te vas a morir! Así que mejor simplemente Limpié todo Limpiése el crimen Y nadie se dio cuenta Por la situación de hoy Que no aguantaba el ardor de la mano Y tuve que ir vendado Así que Creo que este llegaría a considerarse un Yo también fui dos o dos Pero a este le llamaremos Fui un guineos Bueno, creo que eso es todo por hoy Así que Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!